Buenas tardes, somos los alumnos de la escuela. Les venimos a contar mi historia desde el palacio del 30 de mayo, María Lorecocha. La historia de la escuela de la escuela. Nuestra escuela funciona porque ha llegado a la escuela en 1905-1935. Se fundó en el año 1904 por la decisión de Hugo Patán, gobernador de Monttelín y Carlos, quien sostenía como fue el propósito de la institución pública. La sociedad cooperadora fue fundada en 1917. Esta sociedad ha sido desde siempre sustante de la institución con aportes económicos y también urbanos. Es lo que ese mismo año se adquiere el teléfono juzgado por el futbolón del pueblo Antonio Algerini. En 1984 la escuela era categorizada pasando a ser de segunda categoría debido a la ley toda la luz. Lo que permitió la creación de los cargos de educación física y educación física. Nuestra institución es la única escuela pública de nivel primario de esta localidad. Aragüean hace de niños provenientes de diferentes niveles socioeconómicos y para brindarles una mejor calidad educativa. Se organizan talleres como de ingresos de computación a los cuales se asustan en el colegio de los niños. En el gobierno de los años años realizan la posibilidad de un cambio de modificación. Pasó desde el año de la ciudad 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 de la ciudad. Los cuales se logran después de una noticia más. Comienza a funcionar desde el marzo del 2011. Posteriormente se logran aclarar diferentes sectores. Actualmente contribuyendo a la formación de personas compañeras. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Primero, con los inquietos y contribuyendo a la formación de personas compañeras. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. Hoy matrimonio la transferida de poder atentos de los 7,18 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!